Vamos a iniciar esta jornada dándole a conocer a usted detalles de carácter internacional sobre un huracán que está afectando fuertemente a algunas naciones. Específicamente se trata del huracán Teddy que llega a Canadá específicamente y ya está ocasionando ciertos estragos a consecuencia de las fuertes lluvias y vientos huracanados que son sensibles en ese territorio. Incluso también se ha conocido que ya las autoridades correspondientes han estado verificando cuál es el transcurso de este huracán y por supuesto verificar toda su trayectoria para así tomar ciertas medidas de prevención en aquellos lugares que pueden verse aún más afectados. Esta información prácticamente está totalmente en desarrollo ya que las autoridades de Canadá están monitoreando cada uno de aquellos accesos que se han visto complicados a consecuencia de este huracán Teddy. Incluso también hay que tomar en cuenta que está cobrando cada vez más fuerza y cuando llegó a Canadá fue específicamente bastante fuerte, lo cual provocó que muchas personas se alarmaran. En este caso, como les mencionaba, ya se encuentran investigando toda la trayectoria, por el momento se localiza en Canadá, en donde específicamente todo este proceso se ha catalogado ya como una tormenta tropical como llegó a Canadá. Pero se prevé que en las próximas horas también pueda cobrar aún más fuerza y pueda expandirse hacia otros territorios y es lo que las autoridades quieren tratar de evitar o en determinado momento también que las personas de los países vecinos estén preparados ante esta situación, ya que una vez que llega este monitoreo por parte de las autoridades logran evaluar específicamente cada uno de los riesgos para la seguridad de los canadienses y si se requiere ayuda federal, por supuesto, ellos por su parte van a trabajar para poder brindarla sin demora alguna, que es lo que han dado a conocer. Ellos prácticamente han notificado que ya esta tormenta tropical es como ha llegado a Canadá, están en las costas atlánticas y esta trayectoria del huracán Teddy de categoría 2 se encuentra en aguas abiertas y tiene una trayectoria atípica según han dado a conocer. ¿Por qué razón? Porque se produce de sur a norte y se dirige hacia las aguas más frescas y entrará en el flujo de los oestes que la debilitarán. Esto quiere decir entonces que probablemente vaya disminuyendo la fuerza con la que va la trayectoria del huracán Teddy. Hasta el momento se ha considerado prácticamente como una breve alarma para las personas. Ya las autoridades se encuentran investigando a fondo la trayectoria de este huracán Teddy, y como ha sido denominado, para poder brindarle más seguridad y protección a los vecinos de aquel país.